bueno estamos gente bienvenidos a otro capítulo de celda ocarina's time dispuestos a continuar en esta zona la nueva zona que vamos a desbloquear ahora que es la cueva de los dodongos y vamos a ponernos en marcha vamos a agarrar una bomba para hacerla explotar y que nos desbloquee la entrada así ya empezamos con todo acá tenemos la cueva de los dodongos bueno lo que hay que hacer acá básicamente vamos a poder agarrar algunos alguna escultura pieza de corazón acá me parece que no que no hay para agarrar solamente cuando derrotas al jefe no al jefe de la mazmorra ese es nuestro objetivo no derrotar al jefe para bueno para que la cueva ya pueda ser utilizada por lo por los corones hay varios pozos de lava por aquí así que cuidado por donde camina bueno ahí podemos ver el mapita de la pantalla táctil entonces vamos a venir por acá hay que tener cuidado con ese enemigo que está en el medio ya que dispara como una especie de láser por el ojo una vez que nos detecta bueno ahí tenemos una pared agritada ¿qué teníamos acá? ah una piedra de esta bueno ya se ve otra piedra agritada ¿no? o pared agritada y bueno acá es conveniente empezar desde este lado ¿no? vamos a esperar que creja la flor ahí y ahora vamos a desbloquear esta otra pared bien bueno hay que tener cuidado porque acá nos van a seguir unos enemigos del suelo acá la idea es eliminar a estos enemigos cerca de esta pared la idea es eliminar a estos enemigos cerca de esta pared agrietada para que no la desbloquee obviamente y de este lado va a haber una escultura pero bueno a ver podemos volver a salir si nos sale mal creo podemos volver a salir se nos va a respawnear los enemigos ahí está a ver si viene hacia acá vamos a ver a ver si viene hasta acá lo ideal sería que viniese hasta acá ahí ahí está atravesamos esta puerta bueno acá con la resortera de la hada acá lo mismo acá como el ingue es muy pequeñito hay que hacer el salto hacia atrás ¿no? para poder agarrarla y listo simplemente esta zona es para agarrar la escultura que bueno ahora mismo tenemos 23 digo bueno ahí me fijo si 23 en esta zona fíjense que Navi se va para arriba fíjense como Navi se va para arriba nos está marcando algo ahí arriba bueno esa zona en el episodio anterior como recordarán estuvimos con unos espantapájaros ¿no? en el lago Ilia y aprendimos bueno creamos una canción una melodía esta va a ser una de las zonas cuando el ing sea adulto y tengamos el gancho esta es una zona en donde tenemos que tocar esa melodía que inventamos nosotros y bueno cuando terminemos de tocarla va a aparecer ahí Pierre el espantapájaro y con el gancho nos vamos a poder ayudar para llegar a esa zona y ahí arriba bueno ahí arriba no me acuerdo que había no sé si era una pieza de corazón una escultura ahora mismo no me acuerdo pero bueno eso ya cuando llegue su momento cuando llegue su debido momento bueno yo calculo que este capítulo va a ser íntegramente exclusivo dedicado a esta zona a esta mazmorra así que bueno bueno acá a ver si acá tenemos estos enemigos ahí está acá no hay que acá no me voy a complicar acá no me voy a complicar la vida acá simplemente espero que vengan ellos ahí está lo golpeamos desde acá y chao ahí viene el otro bueno este ya murió a ver objeto equipo vamos a poner este escudo que me había puesto el otro el escudo iliano ahí doblejamos la puerta tenemos un corazón y bueno la versión esta de 3ds la verdad que las zonas están están muy bien recreadas la verdad que está se ve bastante bien vemos no las lava es increíble como se ve sin desmerecer obviamente la versión original no de la nintendo 64 es una versión muy digna pero es que con este juego con esta remasterización es que lo hicieron muy bien un lavado de cara tremendo digno de ver y de jugar acá tenemos otra pared agritada y acá tenemos bombas no, no ¿qué pasó ahí? ¿por qué? nada que ver no entiendo porque la lanzó si yo me paré y la dejé así en fin de acuerdo a ganado como premio teniendo palos Reku nada bueno acá simplemente eso nos venden palos o sea está bien porque acá con este fuego y los palos Reku vamos a tener que encender dos antorchas ahí ya podemos ver una ¿no? o sea que si venía acá sin palos Reku podés comprar ahí a ver y acá como es la cuestión tu escudo tu escudo ha desaparecido no pasa nada no pasa nada como es de madera en cuanto te lo aprende en fuego te quedás sin escudo bueno acá tenemos otro ahí está bueno acá simplemente lo que tenemos que hacer en principio vamos a equipar el palo encendemos esa ah tres pensé que eran dos no me acordaba de eso pero bueno ahí está las tres encendidas bien bien y volvemos a la parte central bueno ahí desbloqueamos eso ahora vamos para el otro lado ahora vamos a poder agarrar el mapa bueno vamos para acá así no esperamos claro lo que hicimos fue desbloquear esto esta zona si no me equivoco tengo el mapa el mapa bueno ahí vemos en la pantallita táctil en la pantallita táctil ya podemos ver el mapa completo no tomá si se le hice tragar la bomba me parece este te vendo un escudo Deku por 50 rupias bueno ahí está el escudo que me acaban de que me prende fuego ahí está lo acabo de recuperar negociación vamos a equipar negociación ahora continuamos por el otro lado cuidadito cuidadito muy bien bueno esa escultura que ven ahí olvídense esa escultura que está ahí desbloqueamos esta escalera y se la vio clarito la escultura esa que está ahí esa la vamos a agarrar cuando Link sea adulto ¿de acuerdo? sin embargo acá hay una ahora vamos a ver hay otra escultura más que sí podemos agarrar ahora mismo ahora cuando subamos no Link ¿por qué? pero es que las hace las hace rebotar no sé por qué no sé si es un bug o qué pero las hace rebotar bueno ahí hay un cofre y ahí me parece que está la brújula a ver vamos a ver esto no 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 trague dale ah acá está ya Ahí está Eso Hay que tirarle una bomba para que se empiece a mover Y hay que tirarle otra para matarlo Tan simple como eso Obviamente hay que matarlo Hay que eliminarlo Para que no desbloquee la puerta La brújula Bien, ahora sí vamos a subir Bueno, acá para subir rápido podemos hacer esto Ahí está Ya estamos arriba Haciendo el salto para atrás O lo que les decía Esa escultura De momento olvídense Ahí podemos subir por acá Y ahí vemos que hay dos esculturas Una de ellas es una escultura dorada Con lo cual vamos a ir A machacarla Bien, bien Le ven cositas Lo que tiene que ser la escultura dorada Navi no traseñala Las esculturas que son doradas No te las señala Navi Pasa de ella directamente No sé por qué Las normales sí te las señala Bueno, esta puerta se cerró ahí con Con barrotes Y acá Vamos a correr esta Ahí está Corremos esta Epa Para, para, para ¿Cuál era la puerta? Por acá vine Ahí está Ahí está Más rupia Pero da una Ojito Bueno, acá ya podemos ver un poco, ¿no? El panorama Estamos en esta parte Ahí está la parte central Nosotros habíamos entrado por aquella puerta Lo que hay que hacer es llegar hasta esa parte Y no hasta ese puente que está ahí Nunca se sabe que te puedes encontrar en estos pasillos tan estrechos Bueno Bueno, ahí está Una pequeña advertencia De Navi Por acá simplemente Lo que vamos a hacer es A ver ahí Si puedo pasar No, no me deja Bueno Una rupia Y esta Vamos a esperar a que esté a punto de explotar Ahí Perfecto A ver Déjenme ver esto Acá abajo ya no había más nada Bueno, a ver Sí, no, no Vamos a continuar por acá nomás Sí Acá, obviamente Lo que hay que hacer es disparar Al ojo Y pasar rápido Porque al cabo de De un rato Este Se vuelve a encender, ¿no? La llama Bueno, acá lo mismo Hay que hacer lo mismo Esperamos que ve el anillo Y lo atacamos desde acá Una menos Dos menos Bueno, se bloqueó aquella puerta, ¿no? Pero vamos a ir a buscar Algunos corazones Porque Me sacaron ahí Unos cuantos Acá hay que tener cuidado Por el tema de que Si caemos Acá vemos La parte central, ¿no? Bueno No la parte central Pero la parte Este anterior, ¿no? Donde habíamos enfrentado también A uno A estos mismos bichos Con lo cual Tendríamos que volver a subir Ahí está la lava Bueno Bueno, en esta zona Vamos a encontrar Lo que sería El saco de bomba Ahora En breve Con lo cual Vamos a poder Utilizarlas A las bombas En cualquier lado Y acá tenemos Esta Y acá tenemos Esta Desbloqueamos Los dos fuegos Para poder cruzar Por acá Simple Ahí está El cofre que les decía Tengo bombas Es un saco de bombas Está hecho con el estómago De un dodongo Oh, pobre Pobre dodongo Además Hay 20 bombas dentro 20 Claro Ahora tenemos El saco de bombas Que podemos llevar Hasta 20 A estas bombas Las podemos Obviamente ampliar Hasta 40 Creo que Si no me equivoco Obviamente Las vamos a ampliar Ya vamos a ver cómo Y bueno Ahora que ya tenemos El saco de bombas Lo que podemos hacer Saco de bombas Acá Tenemos la bomba Ahí Y la siguiente Ah, es tu botón Ok Ah, ojo Que estas explotan Más rápido No es No Esto te venden Y este Bueno, este también Supongo que te venden cosas ¿No? Semillas de cuna Bueno Ahora que bajé Hacia esta zona Ahora tengo que volver A dar toda la vuelta ¿No? A ver Vamos a poner mapita Bueno Simplemente eso Tenemos que volver A hacer todo lo mismo Pero bueno Por lo menos No nos van a salir Los enemigos Acá sí Nos van a salir enemigos Obviamente Estos chiquitos Acá Acá no nos van a salir Los enemigos Que nos salieron Anteriormente Acá simplemente Pasamos de largo Una boludo Y ahora sí Simplemente pasamos de largo Presionamos este switch Obviamente Cabeza de dodongo Cuando sus ojos Se enrojezcan Se abrirá Ante ti Un nuevo camino Exacto Para activar ese interruptor La plataforma se eleva Ya puede acceder Al nivel superior Más rápido Bueno Acá Lo que hay que hacer Porque estamos encima De la cabeza ¿No? De esta cabeza Huesuda Acá lo que hay que hacer Es soltar una bomba No Bueno No pasa nada Porque A ver Esta era ¿No? Bueno Es increíble Es que es increíble Ustedes pueden creer Que todo mal salió acá En esta zona Me caí Al querer poner la bomba Y me caí acá Al que intenté subir En esta plataforma Es que Todo mal Todo mal A ver Por Dios Si es una tontería Lo que hay que hacer acá Ahí Ahí tenemos el primero Y el segundo Listo Bueno Ahora si Habría que bajar Pero antes Vamos a desbloquear acá Porque acá hay un cofre A ver Que mierda Hay acá Que no me acuerdo Bueno Un corazón Seguramente Vamos a ver Rupia Ahí Y Ahí está Vamos Ah Otra vez Me Me sentó el escudo Pájaros de mierda Bueno No pasa nada Igual el escudo Lo podemos comprar ahí En la entrada No pasa nada Bueno Acá lo que hay que hacer Para desbloquear Esta puerta Es Traer ese Bloque que está ahí arriba Y colocarlo acá ¿No? En este switch Pero para eso Vamos a tener que Dar todo un rodeo Eh ¿Por dónde irá? ¿Por acá? ¿Por acá? Veamos Veamos Bien Bueno, estos bloques se pueden mover. Ahí tenemos esa pared agritada. Y ahí tenemos aquello. Ok. Bueno, acá, si no me equivoco, hay una escultura. Detrás de esa pared agritada. Bueno, esto igual es al pedo. Lo que estoy haciendo. Porque en principio lo que voy a hacer es... Ahí. Romper esta pared. O sea que... Mover esos bloques no es válido. Ahora mismo. Perfecto. Escultura número 24. 25. Bueno, acá se reponían las mierdas estas. Me falta un corazón ahí. Ya estamos ahí cerca del jefe. Terminando la zona. Ya está. La movemos un poquitito más para el medio. Bueno. Y bueno, ahora. Paciencia. bien a ver un momento 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 no ahora no estoy haciendo equipo porque hay una adita vamos a meterla acá ahí para adentro para adentro de la adita vamos a dejar las bombas que me quedan 12 ojo a ver déjame ver algo porque eso ya está si no acá ya no había más nada este bloque simplemente no está estorbando ahí bien le doy, le doy, le tengo que dar ahí corazón bueno, ahí recuperamos algunas semillitas de esta que acabo de gastar se está esforzando mucho acá gangbare Bueno, acá nos van a bombas también Tengo ahí 17 Ahí estamos, para abajo Y bueno gente, zona de jefe Este es el rey de los Dodongos King Dodongo Muy fácil, muy sencillo Hay que hacer que se trague 3 bombas nomás Dinosaurio infartano El rey Dodongo Ok, hay que tener cuidado cuando rueda ¿Qué pasa campeón? Ahí Ahí está Eso es lo que hacer El patrón Lo que hay que hacer primero es hacerle comer una bomba Como tenemos el saco con bomba A ver No hace falta que agarre esas que están acá, ¿no? En la esquina No hace falta Y una vez que la traga Y le explota Bueno, cuando empieza a girar Nos tenemos que poner un costadito Ven acá Entre lo que sería El borde este, ¿no? El piso Y la lava Ahí Come Está rico Bueno, hay que repetir esto 3 veces A ver si queda mirando para acá Perfecto, listo Tres veces Tres golpes Bueno, y todos los jefes obviamente Una vez que los derrotas Te dejan siempre ahí Una pieza de corazón Bueno, una pieza no Un contenedor de corazón Completo Ahí está Bueno, acá vemos, ¿no? Como quedó todo Maldito Maldito Ahí estamos Perfecto Volvemos afuera De la cueva Y Acá nos aparece Nuestro nuevo amigo Link Aparecí detrás tuyo Ah, soy yo de la ruña Muy bien, chiquito Lo enterró en el piso Gracias a ti Podemos volver a comer Las deliciosas rocas De la cueva De los Dodongos Hasta que nos reviente la panza Ahora yo digo ¿En serio, Link? Siendo un chico Tan chiquito Y este que es enorme Dale No va a poder Este dar uña Contra el rey Dodongo Tirándole bomba Me parece No me parece Ha sido una aventura fantástica Contra la historia increíble No puedo creer Que aparecieran de repente Tantos Dodongos Y esa enorme roca Bloqueando la entrada Seguro que todo ha sido Cosa El bandido Gerudo ese Gandondor Dijo Dame la piedra espiritual Solo así abriré la cueva Pero tú Has arriesgado tu vida Por nosotros Me cae bien, niño ¿Qué te parece Si tú y yo Hacemos un pacto de hermano? No No hay ninguna ceremonia Solo tienes que aceptar esto Como símbolo De nuestra amistad Y ahí nos da el rubí El rubí rojo Red Acepta La piedra espiritual Y Lee Con mucho gusto La recibe Ni pesta ni a Lin No le quiere sacar el ojo de encima Los grontes han entregado A la piedra espiritual El fuego No sabe a qué se refiere Con un pacto de hermano ¿Cómo que no? Sí que sabemos No sabemos Sí sabemos Sí sabemos No sabemos Pero ya tiene dos piedras espirituales Te falta encontrar una más Hermano Seguirás aprendiendo nuevas habilidades Durante tu viaje ¿Verdad? Deberías ir a ver a la gran hada Que vive encima de la montaña de la muerte Ella te ayudará Vamos a decirle adiós Nuestro hermano Tup Tup Eh Buen trabajo Ven aquí para que te dé Un gran abrazote y gorón No Salgan de acá Ese grito de Lin Bueno gente Lo que nos dijo ahí El Daruña Obviamente ya tenemos La segunda piedra espiritual Nos falta una Esta la vamos Ahí a buscar Al río Zora Como habrán visto Cuando fuimos a buscar Una de las esculturas Había El paso estaba cerrado Porque había una roca Y ahora que ya tenemos El saco de bombas Ya podemos Tirar bombas Y Abrirnos paso ¿No? Por esa zona Así que bueno Esto sería todo El capítulo de hoy gente Video dedicado Íntegramente A la mazmorra esta De la cueva de los Dodongos Bastante sencillita Pero bueno La verdad que está Está bien Como para ir entrando En calor Para lo que viene después Así que bueno gente Gracias por ver la serie Y por pasar una vez más Acá en el canal Y nos vemos En el siguiente capítulo